En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita al reino de los cielos esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿Cómo se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron, Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó al mayordomo y le dijo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y al recibir cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo, Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llegó al último lo mismo que a ti. ¿O es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Puede resultarnos desconcertante, queridos hermanos, que los criterios del reino de los cielos sean tan distintos de los criterios economicistas de explotación del trabajo, de privilegio, en chileno se dice de pituto, que abundan en nuestra sociedad. Para llegar al reino de los cielos, y puede dejarnos perplejos, muchos de los que aquí son primeros, de los que siempre han gozado de privilegios, de los que tienen en la cancha desnivelada, pero a su favor, de los poderosos, de los privilegiados de siempre, no serán necesariamente los primeros. A la hora de la retribución, nos puede sorprender, y antes de eso, a la hora de la invitación al reino de los cielos, nos puede sorprender, que en primer lugar, Dios insista en salir a buscar a los que el mundo suele considerar los descartables, los marginados, los desechables. También nos puede sorprender, sin duda, que a la hora, de ofrecer la recompensa, partan, ofreciéndoles la paga, que significa el acceso al reino, a estos marginados. Y más aún, nos puede sorprender, que la retribución sea la misma, para aquellos que aparentemente, llegaron a última hora, respecto de los primeros. Quisiéramos, con los criterios de Jesús, mirar el mundo de hoy, para que adelantemos la construcción de un reino, más justo, más fraterno, de una sociedad, y de una iglesia, donde la cancha, esté más pareja. Creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente, en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que podamos mirar a todos, con los ojos de Jesús, pidándole que nos bendiga el Dios que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo.